Música Y todo el mundo al centro de la fiesta de mandatos, hombres y mujeres ¡Ey! ¡Puera nombre! ¡Puera nombre, paisanos! ¡Puera nombre, chévere! ¡Puera nombre, chévere! ¡Puera nombre, chévere! ¡Abra, chévere! ¡Puera nombre, chévere! ¡Puera nombre! ¡Puera nombre, chévere! ¡Hey! ¡Hé! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias los chiquitines! ¡Compracidos! ¡Compracidos! Ahí que todos tienen avance ¡Qué bonitas canciones! Para disfrutar, para disfrutar como se debe Una nueva fiesta, compadre Un consultor que está con todos ustedes Quinteta de Mixerricana Tierra de gente alegre, compadre Sojericén A ver dónde está el grito de los caballeros Aguanten, aguanten porque se viene El grito de las mujeres